La información más relevante de este 2 de diciembre de 60 segundos se reunieron empresarios del Consejo Coordinador con el representante de Nafinza en Campecha Lillo José del Ángel quien destacó el regreso de esta institución financiera y puso a su disposición créditos para diversos rubros El presidente de la Asociación de Agricultores del Sur Rodolfo de Ibenia Costa aseguró que por falta de oportunidades de exportación por segundo año se han quedado con su reproducción aunque mantienen proyectos de investigación Mototaxistas de Calquinías, El Chacán y Charbotón protestaron en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado para pedir que se entreguen concesiones para 100 de ellos acusando que sus respectivos municipios les han negado esta petición Durante la sesión ordinaria del Congreso local se aprobaron por mayoría de votos la cuenta pública del gobierno del Estado de Campeche y de tres municipios más además de que se dio entrada a las propuestas de rezonificación catastral de los ayuntamientos El alcalde de Zacatecas y vicepresidente de la Asociación de Ciudades Patrimonio, Carlos Peña Vadillo dio a conocer que para el 2015 cada una de las ciudades reconocidas ya tienen 15 millones de pesos aprobados para proyectos de infraestructura más información en puntocampeche.com.mx Más información en puntocampeche.com.mx